Me cogió la tarde. Me faltó alistar Constitución Política y... Español. Ahora sí me voy. Oe, tú, ¿quieres harás esto? Yo, trabajaré con esto. Vámonos. Buenos días, niños. David, ¿quieres borrar el tablero mientras llamo a lista? Claro, profe. Con gusto. Gracias. Iniciamos la clase de Español. ¿Burrano Gloria? Presente. Gracias, Chico. Aquí tienes. Quisiera jugar con los de ellos. Yo también. Oiga, niño. Véndame un chicle. Niño. Sí, ya voy. Hermanito, no. Cielos, una ambulancia. Sí, ya voy. Sí, ya voy.